Música La NASA institución que me genera muchas dudas nos advirtió de algo que solo habíamos visto en películas de ciencia ficción un cometa chocando con la Tierra Parra di Sini, el que no me genera dudas, nos habló sobre el hecho, nos habló sobre el 5, el fuego y la santilla nos dijo sobre un cometa o un planeta que impactaría sobre nuestro territorio, sobre nuestra Tierra también nos dijo que América del Norte se separaría de América Central lo mismo pasaría con América del Sur, las tres Américas separadas ¿Y qué tiene que ver la nueva luna, la AMNIF, la que brilla más que la actual con la sorpresa que nos da sobre esta luna y Argentina? Sol Rubén de Mergian, muchas gracias Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios ese planeta será la Tierra La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte y arrancará gran parte de su colofón Entonces el mundo Tierra en el sacudimiento dará un volcón igual al que dio cuando le fue arrancado el trozo de América del Sur hoy llamado en el Alto Zuna De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado y de nuevo otra luna que brillará más la AMNIF Veamos lo importante Un planeta será herido por un planeta apagado El planeta será la Tierra y el choque La prueba de que hace falta un escudo contra meteoritos urgentemente Aseguran que una extinción masiva está en marcha Expertos están convencidos que atravesamos una importante extinción de las especies Ateroides podrían acercarse a la Tierra sin ser detectados por los telescopios Ateroides podrían dirigirse a la Tierra sin ser percibidos Gobierno de Estados Unidos confirma la presencia del primer objeto interestelar conocido en la Tierra Don't look up Es cierto, valigos Ateroides se dirigen hacia la Tierra y la NASA ya se ocupa de ello La NASA anuncia que asteroides de nuevo podría chocar con la Tierra a partir del 2100 Y lo importante sobre la luna es que otra luna brillará más que la actual La AMNIS Un nuevo satélite más brillante que cualquier estrella se acerca Una nueva estrella está a punto de aparecer en el firmamento Un gigantesco satélite del tamaño de un estudio que será más brillante que cualquier objeto en el cielo nocturno Excepto la luna Y en esta psicografía aparecen los cinco Soco y Socorro en la parte inferior Mientras que en la superior nos dice que llega un cometa aprestado Esta psicografía que nos advierte con un aprestado Se relaciona con la siguiente que veremos Que dice Los hijos del altiplano verán la luz de la mañana después de los grandes cataclismos Que se separará la América del Sur, de la Central y Norte Después la luz será del Sur Y verán que la misma con la anterior Estas dos psicografías son muy similares Son similares Y las podemos relacionar sin ningún tipo de problema Porque en ambas vemos como se señala la luz que vendrá y el cometa Y no olvidarnos de la palabra Sion Que ya había aparecido un cometa llamado Sion El centro de las Américas se encenderán Los yanquis se encenderán Y las Américas se tornarán en su contra Llega la hora de las horas Y en su oscuridad recibirá el choque del gran planeta Que trastocará Así la tierra toda caerá Seguimos con esta serie de psicografías relacionadas Y veremos que Parravecini Nuevamente nos habla de la llegada de un cometa Llega un cometa desconocido, Pax Y después el espacio trae un planeta que chocará Y es Y viendo psicografía en el efecto mirror Veremos como claramente se ve un planeta chocando Veamos lo más importante de la siguiente psicografía Que nos dice Que viaja a la tierra un planeta Que puede chocar y hasta cambiar con su choque En el extremo sur de la tierra Y será diluvio Muy importante diluvio para la purificación Europa llamará a América América caerá Rusia caerá sobre ella Y ella sufrirá discrepancias No confundir con terminación del continente americano Argentina sentirá el cuerpo roto Ahora volvemos al dibujo del cataclismo de fin de fin El cual nos habla de la nueva luna Y vamos a relacionarla con la siguiente que habla de victoria total del hombre sobre el mal Y vemos también que aparece la luna Vemos que luego de lo peor La nueva luna, la AMNIS, brillará Hay que acordarse que en este video Ya hemos dicho que después de lo peor De los cataclismos De los choques del planeta La luz será en el sur Vemos las dos psicografías juntas Y repasamos lo escrito en ambas Revelando la nueva luna, la AMNIS La Tierra acaba de capturar una nueva luna ¿Y qué pasa con el sol y la luna en la bandera argentina? Veremos el próximo capítulo Muchas gracias ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.